Corte informativo Notimex Una buena conectividad con infraestructura carretera hace que los costos de producción sean menores y eso, que el país sea más competitivo, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración de la ampliación y modernización del libramiento de Cuernavaca Paso Express. Steve Bannon, considerado una de las figuras con más influencia en la Casa Blanca e identificado con la llamada derecha alternativa, regresará a su papel original del asesor estratégico, pues el presidente Donald Trump decidió removerlo del Consejo Nacional de Seguridad. La economía mexicana ha registrado un crecimiento persistente durante casi ocho años, distinguiéndose de otros países. Destacó el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, durante su comparecencia ante los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, mencionó que México enfrentará con ánimo constructivo la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para adecuarlo a los nuevos tiempos. Tras haberse presentado con éxito en el Auditorio Nacional en diversas ocasiones, Los Ángeles Azules ofrecerán su segundo concierto en el Palacio de los Deportes, el cual está previsto para el 20 de mayo. El escritor español Ray Loriga fue declarado ganador del XX Premio Alfaguara de Novela 2017 con su obra Rendición, que el jurado considera como una parábola de nuestras sociedades expuestas a la mirada y juicio de todos. El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a través de su cuenta de Twitter a los restaurantes mexicanos Puyol y Quintonil, que figuran en la lista de los 50 mejores del mundo que publica la revista británica Restaurant.